hola virgo bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones virgo muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque me ayuda me llena de energía así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa sabes que te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues virgo comenzamos tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte virgo estás en un punto en tu vida en el que estás siendo guiado en el que vas a experimentar giros a mejor vienen cambios sin que tú los busques pero también vienen fuertes energías de impulso dentro de ti vale ciertas energías de impulso que te van a ayudar a romper cadenas a romper con limitaciones porque fíjate que tu energía para esta semana es la carta del diablo es decir hay miedos hay algo que te puede estar reteniendo por eso el universo te está enviando estas fuertes energías para que consigas de alguna forma salir del molde romper en ciertas estructuras tienes que abrazar el cambio tienes que abrazar el cambio y la vida te va a ir presentando oportunidades para que lo hagas y también te va a estar inyectando pues pues esa fuerza o ese coraje para también que lo hagas tú con tu vida no para que tomes esas decisiones para que no demores más y perseguir de alguna forma tu felicidad esas elecciones esas decisiones que te van a acercar a aquella vida que quieres además la carta de la rueda de la fortuna por supuesto trae suerte a tu vida trae muchísima suerte va a ser un periodo realmente de para prepararte para recibir o incluso también para crear tú mismo ciertos milagros en tu vida no siento que se puede dar algún alguna situación en la que sientas que estás en el lugar adecuado en el momento adecuado o que las estrellas de alguna forma se están alineando a tu favor siento que la fortuna te va a sonreír vale o puede venir como una victoria un éxito o sentir pues que ha llegado tu momento no hay algo que que se va a alinear para ti no pero vas a tener oportunidades vas a tener recursos disponibles para que para que tu vida gire para que tu vida cambie para que tu vida se mueva a mejor la rueda siempre va a traer cambios positivos a nivel de tu energía como te decía el diablo nos habla de ciertas de ciertas cadenas autoimpuestas entonces siento un unos días en el que puedes estar muy dominado por pensamientos negativos por pesimismo inestabilidad emocional acuérdate que ese diablo interno no va a tener más poder que el que tú le des por eso es importante que trates de dominar tu mente esta es una carta muy terrenal por lo tanto vas a estar en una semana en la que tal vez te alejes un poquito de la parte espiritual y estés como muy en la tierra entonces debes de tratar de equilibrar las energías para para no caer demasiado en en ser esclavo de tus propios pensamientos de tu mente también es un llamado a que dejes de estar atado a todo aquello que resulta perjudicial en tu vida es decir a todo aquello que te genera una adicción un apego emocional y cambios de hábitos que llevas arrastrando que quieres hacer que sabes que tienes que hacer un cambio pero que ya es el momento de que rompas con todo eso que no te está haciendo bien o con ciertos patrones o comportamientos algo tóxicos que sí te das ese tiempo para para observarte para para mirarte bien te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta de que es todo aquello que te está generando desequilibrios bloqueos en tu vida sentir esos miedos también esas ataduras que tienes que enfrentar entonces el diablo es una carta que al final te está diciendo reflexiona durante esta semana reflexiona piensa no te dejes llevar dominar o arrastrar por esos pensamientos negativos sé tú quien domina tu mente también te digo que a nivel por ejemplo a nivel financiero la carta del diablo es tremendamente positiva vale entonces para algunas cosas sí que va a ser muy importante está esta parte terrenal que te ofrece el diablo sí para ir a por objetivos para marcarte pues algunas metas es decir vas a tener la capacidad de llevar a cabo aquello que quieres con firmeza de tomar esas acciones hacia donde tú quieres no pero debes de de ir equilibrando no un poquito las energías veo algo de inestabilidad bien a nivel de trabajo y finanzas la carta de la justicia me dice que se van a solucionar conflictos problemas a nivel laboral es decir todo se está equilibrando en este área tú vas a sentir que si había pues algún estancamiento o alguna situación que te había estado preocupando todo eso se va a estar liberando se va a estar solucionando puede ser que lleguen noticias a ti noticias positivas tal vez algo que estabas esperando o que tal vez no esperas de hecho la carta de la justicia tiene mucho que ver también con los golpes de suerte acuérdate que tienes la energía de la rueda de la fortuna es decir la fortuna va a estar a tu favor te sonríe y la la justicia también tiene que ver con estos golpes de suerte por tanto sobre todo a nivel laboral puede ser un momento muy positivo y también una carta que nos habla de recibir algún tipo de dinero extra o alguna noticia que que venga acompañada no pues de tal vez de un aumento de salario también y esta es una carta que me podría indicar que muy pronto se te presente algún tipo de ocasión de oportunidad en la cual tengas que tomar alguna decisión a nivel de amor carta del carro es una carta que está anunciando avances importantes de hecho es una carta que tiene número 7 además estamos en el minuto 7 esto puede hacer una sincronía para ti este número 77 es un número muy afortunado siento que es para ti más con estas cartas que tengo aquí es en primer lugar si estás conectando con alguien la carta del carro me dice que estáis pensando mucho el uno en el otro aquí hablaríamos de un amor distante es decir alguien que está lejos de ti alguien lejano que piensa mucho en ti y hablaríamos de una distancia física pero también podríamos hablar de un amor distante es decir que ahora mismo no estéis no exista una comunicación o que algo se haya enfriado vale pero aún así no dejáis de pensar el uno en el otro y de hecho es una carta que podría estar indicando una reaparición de ese amor pero vamos a ver ahora que nos dice el tarot lo que sí que te siento a ti especialmente Virgo es como con dudas es como si tu mente te está diciendo una cosa tu corazón te está diciendo otra puede que muchos Virgo hayáis pensado fuertemente en soltar porque es verdad y teniendo esta energía del diablo puede ser que si has estado conectando con alguien hayas generado un gran apego emocional una sensación con respecto a esta persona que te está haciendo daño a ti mismo a ti misma entonces el carro me habla como de esa de esa dualidad de esa duda que pueda estar en ti pero bueno también es posible y quiero que desplazarte esa tu situación que esa persona también tenga que tomar algún tipo de decisión vale adaptarlo si estás soltero soltera la carta del carro nos habla de que vas a ver progresos en tu vida amorosa que va a haber algún cambio incluso para algunos que reapareciera alguna persona no tiene que ver tanto con una expareja en algunos casos sí pero vamos a ver ahora que nos dice el tarot o simplemente alguien que ya conoces con quien se pueda volver a dar algo o sí o que surja una chispa con alguien ya conocido vamos a ver qué nos dice el tarot venga y vamos a comenzar hablando de amor vamos allá 7 de bastos bien para los que estéis conectando con alguien el 7 de bastos es una energía de protegerse tenemos ahí como una coraza un escudo hemos puesto barreras hemos puesto ciertos límites y pues precisamente como nos decía la carta del carro hay digamos unas distancias un poquito marcadas uno de los dos o los dos no no abrís del todo vuestro corazón nos entregáis por completo pero también es verdad que esta es una carta de luchar por el amor es decir no me abro por completo pero tengo una sensación de querer seguir construyendo y de saber que este es mi camino entonces porque realmente lo que he sentido por ti es distinto me has me has dado algo has aparecido en mi vida y me has aportado algo que seguramente no he vivido nunca no experimentado nunca es decir has llegado a tocar el corazón de esa persona y por eso hay una sensación de querer luchar por el amor y también luchar contra las adversidades o aquello que esté frenando este amor porque aquí no hay una falta de sentimientos aquí lo que veo es ciertas situaciones externas internas que han frenado este amor mira se entrelaza con el diablo esto puede ser que la conexión haya generado tanto uno como el otro imagínate esa persona tal vez tener algunos patrones algo tóxicos tener miedos inseguridades a la hora de abrirse a ti puede ser que haya situaciones externas personas metidas en la conexión situaciones que hay que resolver liberarse de cadenas triángulo amoroso distancia física o sea adaptarlo a tu situación pero aquí hay limitaciones que están frenando coartando el amor la libertad de este amor no hay una falta de sentimientos de hecho hay una energía de mucho deseo mucho deseo que está como en represión para aquellos que estáis solteros el 7 de bastos puede ser que me hable de una energía de tal vez tú no has tenido mucha predisposición a abrirte al amor más bien siento que en muchos momentos te has encerrado como en ti mismo o en ti misma tal vez deseas deseas con fuerza que llegue un amor pero siento por otra parte como que te estás encerrando tal vez incluso no ha sido el momento al final ese lo que te está diciendo es que debes de renovar algunas cosas o cambiar ciertos patrones que has podido tener en tus relaciones anteriores entonces siento que ha sido un momento de centrarte también como mucho en ti 4 de copas introspección estar hacia adentro totalmente o sea veo que muchos virgo no habéis querido tampoco acelerar el proceso es decir si viene bien si bien un amor maravilloso bien pero si no no voy a estar acelerando las cosas porque sé también que tengo que pasar por un proceso en el cual tengo que darme más amor a mí tengo que sentir que yo soy alguien completamente valioso valiosa y realmente sentir esa sensación de quien esté conmigo va a ser muy afortunado afortunada estás en un punto como bastante exigente incluso siento que vas a poder tener donde elegir o incluso ya lo tienes fíjate carta de la justicia siento que incluso pueden presentarse ahí como algunas decisiones para ti es decir tener opciones pero también estás una carta que me dice que hay un amor por justicia divina esperando por ti que llegará justo en el momento adecuado vale cuando de alguna forma ya has transitado ciertos aprendizajes porque es una carta que se relaciona con el karma para aquellos que estáis conectando con alguien el 4 de copas es una carta de nostalgia tristeza pero también se une un poco con desidia aburrimiento es decir aquí es ciertas situaciones que ya no se empiezan a pesar y que generan cierto cierta rutina o aburrimiento en la conexión entonces es como es que siempre lo mismo es que aquí no veo un cambio es que aquí no veo un avance es que por más tiempo que pase si no se enfrentan estas situaciones si no rompemos estas cadenas aquí parece como un imposible no por eso es que veo muchos de vosotros con esa intención de decir necesito fluir con la vida necesito dejar de pensar de dar vueltas a esta situación porque necesito fluir y si lo estás sintiendo suelta libérate eso no significa que las cosas no se vayan a dar con esa persona significa que tú dejes de estar atado a eso que te haces te está haciendo daño ese apego emocional esa resistencia muchas veces el rendir te ayuda muchísimo a que incluso todo se pueda desbloquear entonces si lo necesitas ríndete tu índete vale pero también te digo que aquí hay alguien uno de los dos que se está negando una oportunidad por miedos o por no enfrentar esas situaciones y ahí siento que pueda ser tu persona especial pero adáptalo a tu situación porque si se requiere de tomar decisiones vale incluso te diría que esto es una situación kármica es como tú has llegado a la vida de esa persona por algo has llegado a la vida de esa persona y esa persona ha llegado a tu vida por una razón hay una serie de aprendizajes que tenéis que transitar pero además seguramente has llegado a la vida de esa persona porque hay que moverse hay una situación que no puede continuar de la misma manera tanto en su vida como en su vida y hay que generar esos cambios y esos movimientos de fuego esta es una carta que yo siempre la asocio a esa llama del amor esa llama del amor que sigue viva que sigue encendida para aquellos que estáis conectando con alguien entonces hay una oportunidad de nuevo inicio en este amor si la hay sobre todo porque estáis en un punto en el que estáis pensando muchísimo en el otro y en la sensación de querer avanzar este haz de bastos me habla de un avance de un avance de un nuevo inicio como ilusionante es verdad que todavía siento que hay cosas con respecto al amor a los sentimientos que todavía están como ocultos ahí pero sí que se sienten energías de nuevo inicio y de avance incluso de reaparición de esa persona de reaparición para aquellos que estáis solteros este hace fuego ya nos puede hablar como de una pues sí una chispa que va a aprender no esa llama del amor una nueva ilusión que pueda estar apareciendo en tu vida muy pronto voy a sacar otra carta carta del emperador esta carta está representando la figura de esa persona que está destinada a entrar en tu vida o si estás conectando con alguien puede estar representando esa persona esa persona con quien conectas la energía del emperador es una energía es una energía fuerte es una energía intensa de una persona muy atractiva pero también una persona muy estructurada muy inflexible en muchos momentos alguien que se ha podido dejar llevar por el ego por la mente fría antes que dejarse llevar simplemente por el corazón no pero también este emperador se ha dado cuenta de que este amor como como todo el amor el enamoramiento es completamente irracional el emperador se dirige o está mirando directamente hacia ese as de bastos yo siento aquí que se va a atrever a dar un paso que hace tiempo que quiere dar al menos un paso que genere como una un nuevo inicio contigo una interacción contigo sentir que este vínculo se reaviva porque en algunos casos parecía que esta llama del amor se estaba durmiendo aunque sigue viva sigue estando ahí pero parecía como que estaba apagándose no en la base 3 de espadas y es que aquí ha habido sufrimiento porque porque claro ha habido ha habido mucho sentimiento y cuando no puedes estar con esa persona que amas por ciertas situaciones externas pero tú sabes que no es por falta de sentimientos o por falta de amor eso duele eso duele muchísimo por eso este 3 de espadas es como sentir sentir que no habéis estado no habéis podido estar con la persona amada por por algún tipo de barrera reina de fuego 6 de pentáculos carta de la luna haz de copas mira esto la carta de la carta de la estrella y voy a comenzar primero con los que estáis conectado con alguien y después con los que estáis solteros mira a ti te ha costado mucho transitar este dolor pero estás tratando de hacerlo estás tratando de de empoderarte cada día y incluso te diría tratar de como de olvidar este amor yo te diría que no te fuerzas a olvidar este amor no te fuerzas soltar no es olvidar no uno no puede matar lo que siente de hecho permítete sentirlo me permito sentir que amo profundamente a esta persona pero entiendo que el amor es libre y que las cosas se darán si se tienen que dar en el momento que se tengan que dar suelto libero me abro a la vida me abro a todas las oportunidades que la vida tiene que ofrecerme y también estoy abierto a la posibilidad de que las cosas puedan ocurrir con esa persona pero desde otra perspectiva desde otra manera poniéndome yo por por encima no por delante de este vínculo de esta conexión te digo que la reina de fuego prepara un terreno vale aquí hay un terreno que se está preparando después de ese dolor hay un terreno que se prepara hay una sensación de no dejo de pensar en ti nos estamos echando de menos hay ganas de volver a contactar pero hay situaciones que requieren de de una sanación o de un aprendizaje 6 de pentáculos tú has entregado ya todo lo que tenías que entregar por eso tienes que sentir esa esa liberación y ese fluir con la vida porque tú has dado todo lo que tenías para dar en este amor ahora sólo queda de alguna forma pensar que en algún momento esa persona va a reconocer y va a querer entregar también el 7 pentáculos es como se viene un cambio se viene un cambio de actitud en esa persona y alguien que sabe que tiene que abrirse que tiene que dar que tiene que entregar más entonces ya hay un paso hay un reconocimiento en el que si se tiene que que de alguna forma esa persona dar ese paso de una vez y por todas cartas de la luna hay incertidumbre porque seguramente en este punto no sabéis demasiado el uno del otro la carta de la luna nos habla de mucha fantasía pero pocas cosas que se están haciendo realidad pero es verdad que hay emociones profundas de hecho las de copas nos habla de un enamoramiento el enamoramiento existe el sentimiento está ahí y no te voy a negar que hay cierta duda en esta persona seguramente es alguien que intenta llamarte y no y no lo consigue es decir yo siento que es una persona que ha hecho varios intentos de contactar contigo de llamarte de escribirte pero que tal vez en un momento dado se echa atrás no pero que lo va a terminar haciendo si lo va a acabar haciendo si lo va a acabar haciendo porque estas cartas y las de copas el as de fuego me hablan de un nuevo inicio que sí o sí se va a dar y dio un giro a mejor porque este amor cada día se va transformando este este as me gusta mucho porque es como primero antes del sueño cumplido aquí tienes las estrellas una carta maravillosa que es la carta de los sueños cumplidos pero fíjate las cartas antes de que se de este sueño cumplido hay que trabajar también el amor propio el primer mensaje que nos das te haces amor propio en segundo lugar pues si enamoramiento conexión recíproca el perdón también el perdón también y y un giro y un cambio y la oportunidad de un nuevo comienzo con este amor que nos puede acercar a ese sueño cumplido pero aquí hay que transitar el dolor hay que trabajar en el dolor para que haya un empoderamiento además se prepara un terreno para que las cosas sucedan seis de pentáculos la apertura de esa persona el cambio de actitud que se está generando la luna nos habla de esa incertidumbre de esas dudas que se pueden estar presentando de todo aquello que está oculto que falta por decir pero también de las profundas emociones que hay en el vínculo que al final es lo que os va a llevar a que haya un progreso que este amor poco a poco se transforme y que lleguemos a ese sueño cumplido y sobre todo esta es una carta que te dice confía confía en tu poder de manifestación confía en las fuerzas universales si este amor es verdadero y es para ti ten por seguro que esto se va a dar pero tú eres tu prioridad date tu lugar suelta confía libérate y que pase lo que tenga que pasar pero sí que las cartas están diciendo esa persona va a contactar contigo es que va a terminar contactando contigo aunque haya dudas aunque exista pero es que está existiendo esa conexión y aquí no hay una falta de amor es otras circunstancias que están frenando el amor vale y os va a ayudar la rueda tanto a ti como a esa persona vale porque es como venga vamos a comenzar a desatascar esto no por eso te envía también energías de impulso para ti para que te liberes así como también con esa persona no porque en algunos casos puedes incluso estar conectando con una llama gemela muy fuerte bueno para los que estéis solteros y no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy marcado el signo de capricornio libra cáncer aries tauro acuario podría ser también en algún signo de de tierra como tú ya te he dicho capricornio pero pudiera ser también el virgo como tú y tauro que creo que te lo he dicho ya vale bueno vamos con los que estéis solteros porque sí que es verdad que las cartas te dicen mira hacia adentro o sea date tu tiempo sé que muchos de vosotros lo estáis haciendo estáis dando vuestro tiempo no creéis tampoco acelerar las cosas quieres que cuando venga el amor pues que sea esa persona que está destinada a ser para ti quieres algo especial algo que verdaderamente toque tu alma y mientras las cartas te dicen comprometete contigo con tu desarrollo personal hay algo que está preparado para ti que va a llegar esa carta de la justicia te dice transita tus aprendizajes prepárate trabaja te trabaja te porque a medida que estás abriendo esa puerta del amor propio estás atrayendo el mejor amor a medida que tú te quieres más que te vuelves más valioso estás atrayendo un amor en tu misma frecuencia porque fíjate la energía que se presenta aquí de emperador es como vas a tener a una persona o sea el emperador de verdad tiene cosas maravillosas es verdad que que todas las cartas tienen sus luces y sus sombras y este emperador claro que sí también tiene sus defectos pero de entrada te digo que el emperador es esa persona que te maravilla es decir que cuando ves a esta persona de eso guau me encanta o sea físicamente es una persona que me atrae que me gusta que me encanta pero es que además tiene una personalidad que me que me chifla que me encanta que me vuelve loco que me vuelve loca es decir ya es una figura que va a entrar en tu vida con fuerza que te va a encantar que te va a gustar que se enciende la llama del amor sí es decir ya es algo que el destino va a tener preparado para ti vale pero va a llegar justo en el momento adecuado las cartas están diciendo no aceleres los procesos aquí hay algo que se está preparando vale no hacer es los procesos que aunque ahora mismo todavía no lo puedas ver fíjate que muy pronto ya se está anunciando ese as de fuego este as de copas un enamoramiento no el que llegó una persona que encienda esa llama del amor carta de la estrella incluso acercarte a un sueño cumplido porque la estrella tiene que ver con la aparición de grandes amores con esa persona que tiene un gran potencial de familia que va a aportar paz armonía a tu vida o que incluso puedes incluso tener hijos con esa persona si es que así lo deseáis los dos bueno pues vamos ahora con trabajo y finanzas venga rey de fuego rey de fuego es una carta de empoderamiento incluso de de determinación de ser líder te veo como liderando muchas situaciones a nivel laboral tomando también acción determinación con todo aquello que tú quieres no conseguir y perseguir en este terreno carta del juicio mira para algunos esto simboliza que tal vez una persona un jefe una jefa tuya si estás trabajando por cuenta ajena te va a reconocer tus esfuerzos hay una recompensa aquí para ti a tu trabajo si es que estás trabajando por cuenta ajena si es que estás trabajando por cuenta propia vienen grandes resultados también a tu negocio si es que estás sin trabajo tú vas a conseguir un contrato tú vas a conseguir incluso algo que vas a sentir que se afianza no tal vez incluso si había algo que no estaba como muy seguro vas a conseguir afianzar una situación también puede haber una resolución favorable para ti si estabas con algún tipo de espera espera en algo que tiene que ver con con documentos importantes para ti o incluso también algo que tiene que ver con algún proceso judicial va a ser favorable para ti mira 10 de pentáculos guau esto es una sorpresa porque ley de pentáculos nos habla de muchos avances sobre todo muchas cosas que se van a materializar para ti en el terreno profesional es decir todo aquello que tú quieras hacer se va a hacer realidad ya es una carta que te dice tú vas a tener algo en tus manos aquello que tú querías que tú esperabas ese éxito lo vas a tener en tus manos de hecho es una carta también que está hablando de que tu economía crece incluso para algunos riqueza riqueza total acuérdate que tienes también esa carta de los golpes de suerte de las entradas de dinero bueno pues vamos ahora con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave y quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres venga pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno pues efectivamente todo está atado si has elegido la carta número uno tal vez has de esperar un poco más porque es fíjate la figura de la imagen como está atada hay una cadena que le está reteniendo aquí con ese con ese poste mira si estás conectando con alguien haya ataduras perdón de algún tipo aquí pero quiero que observes bien la imagen porque hay una máscara que cae hay una alguien que se quita la máscara no que comienza a ver las cosas de otra manera y es lo que va a permitir un giro número 5 un desbloqueo es decir tanto tú que puedes estar despertando y darte cuenta de que te tienes que liberar de eso que te hace daño de ese apego emocional porque así no estás atrayendo a este amor sino que más bien lo estás alejando porque el apego es la primera señal de que no te estás amando lo suficiente y en segundo lugar si estás esperando que esa persona tome decisiones si esta persona está atada a algo más y tú no puedes hacer nada aquí solo queda pues fluir fluir que las cosas llegado el momento se girarán se moverán ese número 5 ya te está diciendo vendrán cambios si más pronto que tarde vendrán cambios pero tal vez hay que tener un poquito de paciencia para aquellos que estéis solteros todavía hay una situación que para ti especialmente no se va a estar moviendo próximamente en el amor se requiere de una espera se respeta se requiere en este punto de un trabajo personal vale como habíamos visto en la lectura venga vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bien esta carta ya nos habla de un avance número 3 desbloqueo por eso las energías fíjate como nos hablan de un progreso no esta carta si estás conectando con alguien nos habla de un cambio de un giro lo que se va a dar y sobre todo tiene que ver con las comunicaciones aquí esta figura tiene una llave en la garganta que simboliza que ese chakra garganta había estado bloqueado pero que viene un desbloqueo por tanto ya es una carta que está anunciando comunicaciones con esa persona especial para aquellos que estáis solteros esta carta puede estar anunciando próximas comunicaciones con alguien por quien vas a sentir pues esas mariposas en el estómago fíjate como hay mariposas que están revoloteando por aquí esto ya simboliza como la comunicación el contacto con alguien con quien vas a empezar a sentir algo muy especial venga vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 fíjate la carta de los lazos afectivos esta es una carta súper bonita porque si estás conectando con alguien ya puede estar simbolizando una clara reconciliación para ti está más cerca que nunca esta reconciliación este gran avance y un gran cambio de actitud en esa persona tuya especial incluso fíjate que esta carta nos podría hablar de un avance muy importante de un compromiso para algunos así que si has elegido esta carta prepárate para lo mejor porque ya está por llegar para ti si estás conecta si estás soltero soltera esta es una carta que te está diciendo que bueno pues que te vas a enamorar que muy pronto incluso tienes la oportunidad de tener algún tipo de encuentro especial pues con alguien pues que te va a pedir una cita o que bueno que vas a estar compartiendo en definitiva con alguien muy pronto fíjate que trae de nuevo ese número 5 número 14 es reducción numerológica 5 por tanto los cambios sí muy pronto se tienen que dar pero fíjate no importa en la fase en la que estés fíjate las energías que se mueven para el signo fíjate cómo se marca ese progreso no aquí hay algo que tiene que de alguna forma ser liberado romperse vas a tener esas energías también de impulso que te van a ayudar a liberarte de muchas cosas para que pueda ver ese progreso que se vuelvan a activar las comunicaciones o que definitivamente tu vida en el amor se pueda desbloquear y fíjate lo que hay preparado para ti algún momento muy romántico y especial vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz y fíjate que han querido saltar dos cartas así que vamos allá por un lado benevolencia escucha los sentimientos y deseos de los demás alguien necesita tu amor un único pensamiento de amor le bastará guau bueno pues fíjate que esta carta siento que te está dando un mensaje clave y es que para algunos de vosotros puede hacer que aunque tú digas mira yo ya entregado todo lo que tenía que dar a una persona siento que no soy yo que me tengo que mover pero tal vez necesitas dar algún tipo de señal si tú sientes que tal vez este mensaje es para ti tienes que dar algún tipo de señal hazlo tú sabrás exactamente de tu corazón sabrá exactamente cuál es la señal que tienes que dar o que tienes que entregar mira mensaje del arcángel miguel por fin está el camino despejado y retirado todos los obstáculos puedes evolucionar fácil y confiadamente ahora vas a cumplir lo que desea tu corazón efectivamente los obstáculos se están retirando del camino ahora solo falta que no seas tú o no generes tú tus propios obstáculos por eso el universo te está enviando mensajes claros para que ahora te abras no también a esas poderosas energías que te van a ayudar a que tu vida se transforme Virgo muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que podía aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida